En un bosque ubicado donde Dios sabe donde había una cabaña donde pareciera que vivieran personas, la cabaña no era muy grande estaba en un estado aceptable para ser una cabaña abandonada a mitad de la nada a medida que te vas acercando se pueden escuchar quejidos y gritos de desesperación, de dolor, una vez adentro podremos ver charcos de sangre y un cadáver a la entrada de uno de los cuartos. Por favor. Espera. No me mates. Enfrente de él estaba una silueta de una persona no mayor a los 12 años de edad con una mirada que podrá congelar al mismo infierno. Dime cuánto te dieron para matarme. Y. Yo te le duplico. No, te lo triplico pero por favor no me mates. Silueta. Un. Suena tentador gato, el ahora conocido como gato ya rinconado no tuvo más opción que llevarse las manos enfrente en un intento desesperado por defenderse de su cazador, silueta. Pero esto es personal, eres alguien que no merece misericordia, esclavizas a mujeres y niños para prostituirlas y venderlas a un buen precio, matas a hombre inocentes destruyes la integridad de los pueblos, te aprovechar de la amabilidad de la gente y la usas a tu favor, eres alguien a que si me mandan a matar lo haría sin siquiera cobrar, me das asco gato. Vamos amigo, tienes que tener un precio vamos o no quieres dinero, quieres mujeres, quieres unos de los pueblos que yo tengo a mi merced, quieres hombres a tu servicio, por favor pide lo que sea yo te lo daré pero no me mates, el desconocido ya harto de estar ante este escoria concentra chakra futón en su katana y le corta la cabeza a gato sacando un pergamino de uno de sus bolsillos recoger la cabeza y lo almacena en el pergamino. Estoy cansado. Le daré las noticias al viejo después de que libere a las personas que tiene encerrada aquí y en las cuáridas aledañas a esta, con eso dicho se fue a sótano de la casa, tuvo que romero la puerta que llevaba a esta asustando a los que estaban adentro levantando una cortina de humo, asustando a los asustados civiles que estaban adentro, desde la cortina aparece el extraño sujeto pero para algunos conocedores sabían con exactitud quién era ese sujeto y con un apartamento de impulso se pusieron en frente de sus esposas o hijos en un apartamento de tratar de defenderlos pero lo que ninguno de ellos esperaba es lo que el sujeto dijo. No se queden ahí, Tazuna me mando a rescatarlos vamos no tiene que temer, solo, miro a los niños que está asustados, no dejen que sus hijos vean lo que hay acá afuera, con esto dicho los aldeanos con dudas de si el extraño decía la verdad poco a poco iban saliendo del sótano, el extraño movía los cuerpos a habitaciones y los encerraba así dejando un camino a la salida libre de traumas para los menores. A medida que salían el extraño pudo ver a un grupo de personas que miraban unas pequeñas mantas eran un total de cinco con tres adultos a su alrededor, el extraño lo nota y se dijera para ver qué pasa, qué pasa porque no salen. Las mujeres notaron la presencia del extraño y una de ellas le implora que salve a su todas estas pequeñas son suyas. Aldena, estas pequeñas llegaron aquí muy mal esos bandidos las trajeron aquí con sus madres pero de a poco sus madres fueron llevadas y nunca regresaron, ellas están enfermas todas tienen fiebre alta y no tenemos los recursos para curarlas aquí. Así que por favor ayúdalas. La aldeana se arrodilla ante el extraño y se quedan a sus pies, las otras sin nada que decir hacen lo mismo en intento desesperado por ayudar a las menores. El sin pedir nada a cambio ayuda a las niñas curándolas con chacra sanador o ninjutsu médico para ser precisos, las mujeres se quedan perplejas como a medida que pasaba de niña en niña la anterior hacia quejidos y intentos de moverse o abrir los ojos las mujeres al ver esto se emocionan y van a ayudar a la infante a ayudarla, así fue con las cuatro faltantes, bueno ya están bien, ahora váyanse de aquí la villa queda a cinco minutos de aquí a pie, tengan cuidado al regresar yo tengo que liberar a los demás prisioneros de las otras guaridas, con eso dicho en se retira siendo detenido por un grupo de voces algo débiles pero felices, gracias, gracias, Oni-chan. Decían las cuatro niñas el solo asiente con una sonrisa de lado y se va a país de la sola cinco horas después de matar a Gato, creo que así se llamaba la aldea de Tazuna, si estoy equivocado por favor corríjanme, se podía ver a una silueta pasar por las calles del pequeño pueblo viendo de reojo como algunos aldeanos festejaban el regreso de sus familias y seres queridos el extraño ve a lo lejos a Tazuna y se le acerca, misión completa Tazuna Sangato ya no será un problema y libre a los rehenes que tenía en sus guaridas. Tazuna, el viejo se da la vuelta y le da las gracias al extraño y le da indicaciones que lo sigua para hablar de su pago, cuatro o dos esto bajo la mirada de los aldeanos que al reconocer con quien conversaba Tazuna se sorprendieron al ver a su salvador y ahora héroe de la aldea mirándole y diciéndole las gracias y en el caso de algunos llorando por ser salvados de la tiranía de Gato, unos minutos tardaron en llegar a la casa de Tazuna y al entra le dijo que se sentara que iría por el dinero en el transcurso de los segundos apareció una silueta de una mujer hermosa y un niño atrás de ella, perdón no me acuerdo el nombre de ella y del niño pero cuando Tazuna llegó le tendió una bolsa de dinero al extraño y con una sonrisa le dijo guárdate lo viejo lo necesitarás mi paga es ayudarlos a ustedes por la ayuda que ustedes me ver rindaron a mí, Tazuna, como crees eso sería inaceptable y no me sentiría bien conmigo mismo tú hiciste más de lo que nosotros hicimos por ti solo te dimos un techo cuando estaba lloviendo y tú liberaste a mi pueblo y te deshaciste de nuestro problemas así que, por favor toma el dinero. El extraño no tuvo más opción que aceptar el dinero y al momento de que recojo la bolsa lo guardo en un pergamino, bueno mi trabajo aquí termino yo me retiro Tazuna, la mujer al ver eso se sintió triste ella tanto como el menor ya que para él, él era su héroe lo hizo creer de nuevo en que siempre al final del túnel siempre hay luz espera. Le dijo el niño pero al fijarse bien el extraño ya estaba muy lejos así que empezó a correr, todo esto bajo la mirada de los ciudadanos que al ver a donde corría el niño lo siguieron, nieto de Tazuna, espera. El extraño se detuvo al escuchar a alguien lo llamaba, entre jadeos, como, como te llamas, en todo este tiempo nunca supimos tu nombre. Después de haber dicho eso Tazuna su hija y los aldeanos que siguieron al niño esperaban expectante la respuesta del extraño, ellos también querían saber cuál era el nombre del héroe que lo salvó, el extraño se dio la vuelta y dijo entre una sonrisa, Naruto, mi nombre es Naruto, con esto dicho desaparece en un borrón negro, dejando impactado a algunos por cómo se fue y en cuanto al nieto de Tazuna tenía un brillo en sus ojos miró donde antes está el extraño y murmuró, nieto de Tazuna, Naruto ni San Konohagakure no Sato es la aldea escondida entre las hojas, no tan escondida a mi opinión, es una de las aldeas por no decir la más fuerte entre todas las demás aldeas por sus niñas comprometedores y sus leyendas que algunas veces gobernaron ese pueblo en el caso de Asirama Senju con su Mokuton y su chakra casi inacabable chakra y su mejor amigo y rival Madara Uchiha por su Sharingan, su Mangekyo Sharingan Eterno y su Susano capaz de cortar montañas, temino por tener casi la misma cantidad de chakra que Asirama, pero ese no es punto nos centraremos en lo que verdad importa, 11 en el campo de entrenamiento N3 se pueden ver tres figuras, una era una peliroja, de ojos azules, no soy bueno dando figuras así que aquí está las fotos, es la mayor, su nombre era Iri Uzumaki futura líder del clan Uzumaki hija de Kusina Uzumaki y Minato Namikase su aptitud a simple vista era la de alguien callada y tímida pero bajo ese rostro se escondía alguien temperamental y con un fuerte sentido de liderazgo, la otra figura era una peliroja roja con un toque de marrón que la hacía ver de un color caramelo, es la menor, su nombre era Iko Namikase futura líder del clan Namikase hija de Kusina Uzumaki y Minato Namikase su aptitud era la de una niña imperativa, feliz, con ganas de seguir superándose y con un sueño ser un Okage que supere a los demás Okage, es un Naruto del canon en pocas palabras, claro pero primero tenía que superar a su padre y por último se podía ver una figura más cansada que las antes mencionada era un pelo marrón con unas extrañas franjas moradas en sus mejillas, imaginenlo sin el Itaite y la capa de Akatsuki, su nombre era Rino Uchiha, hijo de Rino Uchiha aunque su apariencia fuera un tanto femenina era un hombre, ve demonios, su actitud y comportamiento era un tanto callado pero que cuando sonríe muestra una calidez digna de un dios, joder que guapo es, MMMMMM. 24 el grupo de 3 Gemin estaba cansados después de un largo periodo de entrenamiento por lo cual decidieron dejarlo ahí e ir a comer algo a Ico, oigan que tal si vamos a comer algo me muero de hambre datebane, Airi, por mi no está mal, que tal tu Rino quieres ir a comer algo, le dijo la mayor al peli café, Rino, este solo se quitó la camisa, sonrió, asintió y dijo yes mi lady, ve o no, este solo dio una sonrisa y asintió, dando luz verde para darse un pequeño receso, a Ico, bien, vamos a Ichiraku Ramen a comer con el viejo Yaiane, ambos acompañantes solo vieron como la menor recobró fuerza y con una sonrisa se dirija fuera del campo de entrenamiento, Ichiraku Ramen se pueden ver a un grupo de jóvenes sentados en la barra del comercial 2, de ellas se podían ver que rango gente civilizada pero en cambio la tercera, a Iri, o a Ico no crees que ya es suficiente, la menor la miro rara por eso, porque, pregunto la menor, es tu décimo cuarto plato y no sé dónde va todo ese ramen yo apenas voy dos platos y ya estoy llena, el peli café sintió así lo dicho por su amiga, a Ico, es que está muy bueno, levanta el plato y acaba el ramen, el ramen es la comida de los dioses, en eso se puede ver como alguien se acerca al puesto afirmando lo dicho por la menor cocina, así es a Ico el ramen es lo mejor, se sienta al lado y pido un ramen de puerco, rino, o la cocina sensei, peli roja solo asiente con una sonrisa mientras succiona fideos con la boca, al pelo marrón solo le sale una gota estilo anime en el cuello, cocina, y bien como van con su entrenamiento, pregunto la pelo roja a sus gemin, a Iri, bien o Kazan, rino estuvo practicando su katonia Ico como siempre intentando estabilizar su sistema de chakra, la menor la miró y dijo, es que es muy difícil intente con una hoja, el kunai, caminar en el agua pero, no puede, solo puedo estar un ratito y pierdo la concentración, es muy aburrido, este lo dijo rascándose la parte trasera del cuello, cocina, suspiro bueno al menos lo intentas, la menor hace un puchero con su mentón encima del mostrador, prepárense para mañana tenemos una misión el grupo de tres genin de despide y deja a cocina que se va a la torre ocaje, en la torre ocaje se pueden ver cinco figuras una de ellas era un rubio pelo puntiagudo de ojos azules este era minato namikaze o el cuarto kage, otras dos figuras eran la de los ancianos koharu y omura pero la que más resaltaban eran las otras dos resaltantes una de ellas era una de las legendarias sanines tunade senju que estaba empujando una silla de rueda donde se podía ver a un anciano este no era ni más ni menos que tobirama senju el anciano más sabio y el más respetado en toda la aldea para ellos es un real logro que el viejo tobirama haya aguantado todos estos años ahora era un miembro del consejo tobirama que pasa minato espero que sea urgente como para llamar a un pobre viejo como yo y desgastar más sus viejos huesos minato hola tobirama sama es un placer verlo aquí si es algo urgente lo que hablaremos aquí omura y bien que es minato san aquí los ancianos son más razonable y no tan cabeza dura minato unos ninjas que salieron de misión escucharon a unos civiles hablar de sujeto que va vestido de negro y que lo único que pudieron ver de él es su cabellera negra y que desaparece en un destello negro los ancianos pusieron cara seria y tobirama que estaban comiendo una mandarina que es tunade le dio dejo de comer para prestarle atención a minato tobirama estás seguro de eso minato mira que bromas como esas no son de mi agrado si el que dices es correcto no cabe duda de que puede tratarse de él te dijeron al más pregunto tobirama dándole la mandarina a estunade ya se le fue el hambre minato si dicen que escucharon que lo vieron en el país de las olas haciendo una misión de asesinato no saben cuál era su objetivo solo que ahora pasó a mejor vida koaru si dicen que lo vieron debe estar cerca del continente es peligroso que mandemos a niñas a ir tras el minato por el momento lo dejaremos así solo que subiremos un poco la seguridad y le informaré a los ambos que estén atentos tobirama pensando quién lo diría el mercenario que en los tiempos de sarutobi contrajo miedo y terror reaparece de nuevo pero no creo que sea él tal vez su hijo no es imposible nadie en su sano juicio se acercaría él sabiendo quién es sólo espero que konoha no esté en su mira minato solo quería informarles eso gracias por su tiempo mura koaru tobirama sanma con esto dicho los ancianos se van siendo tobirama con estuna de los últimos en irse tobirama le hace seña a estuna de que se detenga tobirama oe minato ten cuidado recuerda cuál fue el objetivo del mencionado aquí minato se puso serio lo se los bijus tobirama asiente y le dice a minato cuida a tu hija son el futuro de tu clan y el de kusina san le diré a sarutobi que con sus ambos de raíz vigilen la aldea con esto dicho tobirama con la yuna de estuna de se retiran o sin antes pedirle la mandarina que antes estuna de le ofreció minato a iri a ico estaba llegando a un pequeño río un río que a su pesar le traiga lindos y a la vez dolorosas memorias nueve años atrás se podían ver en una pequeña casa a tres siluetas afuera en la entrada principal dos de ellas observaban como un pequeño niño de no más de tres años jugaban un pequeño lago que había justo enfrente de su casa ni por ciento arroba crees que alguno de estos días nos encuentren le pregunto una mujer a la silueta en la que estaba recostada 2 no lo sé sólo sé que mis pecados y mis acciones nos podrían condenar a mi atilla naruto dijo el hombre a la que parecía ser su esposa la mujer niega con la cabeza no te culpes y yo acepté ser tu esposa para cargar con parte de tus pecados además no creo que si deciden atacar no sean tan tontos como para atacarte solos después de todo no eres conocido como shingigami en el bajo mundo tu y tu jeque y genka y meitón elemento oscuridad sin mencionar que tienes un control increíble sobre tal elemento dijo la mujer en el hombre de su marido 2 lo sé pero mira a su hijo jugar con una ardilla naruto también tiene el meitón mira su mano y ve su marca en la mano y en algún momento se manifestará y no sabemos si será consumido en la oscuridad y él él dice lo último con un grado de temor no digas eso por favor para eso estamos nosotros para eso estás tú si en algún momento empieza a dar rasgos de oscuridad lo controlaremos y le daremos ese conocimiento para que pueda controlarse lo dice eso con una cara seria y mirándole a los ojos el hombre sólo asiente y sonríe dicho esto se acerca a su esposa y le da un beso controlándose de no ir más allá ya que estaban en presencia de su hijo mina para eso estoy dije esto con un leve rubor hayato kun lo dice entrecortado sorprendiéndolo por como lo llamaba un hayato y qué pasa con eso no me llamas así desde que te pedí que te casarás conmigo dice esto volviendo a su cara estoica mina y bien qué apellido llevará el tuyo o el mío le pregunto hayato que puso cara pensativa hayato por el momento tu apellido está bien mientras no haya indicios de que su línea de sangre de active llevará el tuyo mina que hay con el tuyo y sinomori no me digas que no se escucha genial maruto y sinomori hayato se queda callado y ve el suelo un hayato mi clan está compuesto por puros locos y psicópatas corrompidos por la maldad en su corazón y el poder lo cual fue la razón por la que fue principalmente eliminado no lo niego pero el meitón es un poder que se podría considerar una maldición para aquellos que nacen en el clan con un corazón frágil mina por el momento dejémoslo así mira a naruto que sigue jugando con las ardillas él es alguien especial sé que lo es así que lo único que podemos hacer es apoyarlo y guiarlo por el buen camino hayato solo sonríe y asiente ante lo dicho por su esposa en eso se acerca naruto con una ardilla entre manos con una sonrisa de oreja a oreja naruto kazan tosan miren capture a una ardilla no soy genial lo dijo esto inflando el pecho los adultos solo sonríen y le dicen si naruto eres alguien sumamente genial ven vamos adentro kazan hará unos dulces para celebrar dijo hayato a naruto que sin darse cuenta soltó a la ardilla y empezó a saltar como loco si dulces los adultos y niños se adentraron a la casa con una sonrisa en sus rostros y el niño con estrellas en sus ojos actualidad se podía ver a un naruto sentado a la orilla del río con una sonrisa nostálgica y unas pequeña lágrima cayendo por sus ojos azules la noche cayó en el pequeño río donde estaba naruto y despejando su mente de los recuerdo que le llegaban decidió descansar bajo un pequeño árbol no sin antes poner una cuantas trampas alrededor otro lugar mismo universo se podía ver a una pelirroja roja y a una pelirroja roja marrón llegando a la residencia nanikaze airi ya llegamos kazan tosan aiko si ya llegamos los padres al ver a sus hijas se alegraron y les dieron la bienvenida a minato hola airi hay cual una novedad del día de hoy en su día libre airi no sólo que aiko como siempre le causó estragos a los comerciantes con sus bromas y tuve que rescatarla la menor sólo se ríe nerviosamente cocina aiko te dije que dejes de hacer esa clase de cosas en una de estas los aldeanos se irritarán y llegarán con quejas a donde tu padre al menos dime que no rompiste nada dijo esto con un claro seño fruncido la menor sólo se rasgó el cuello y negó con la cabeza aiko airi me detuvo antes de que eso sucediera ja 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 esto le hizo salir una gota estilo anime a los adultos minato gracias a dios gracias airi dijo minato a la mayor airi sólo asintió por lo dicho por su padre kusina bien la cena ya está lista busque en la mesa todos contestaron al unísono un sí 10 después de terminar de cenar kusina les dijo a sus hijas que vayan a dormir porque mañana tienen una misión de rango c esto emocionó a las chicas ya que por ser genin sólo han tenido misiones absurdas para ser niñas y una misión de rango c sonaba alentador para ellas minato crees que estén listas le pregunto minato a kusina sé que son fuerte aiko ya iri ya que puede controlar en una pequeña parte al cube y kusina sé por qué te preocupas minato sé que allá afuera hay un mercenario que al parecer resurgió de las sombras literalmente pero no creo que entre todo el continente de fuego nos topemos con él en esta misión autor estás retándome xd xd minato tienes razón pero ten cuidado igualmente si kusina no te preocupes minakun si algo pasa te enviaré una señal para que mandes refuerzos sí con esto dicho kusina le da un besa en la frente a minato y se retira a la cocina minato espero que tengas razón kusina el rubio se pone de pie y se dirige a la cocina ayudarle a su esposa a lavar los platos un pelinegro abría los ojos ante la molestia de la luz del día hoy no tenía algún trabajo que hacer así que iría por a caminar por los alrededores y ver qué hacía se levantó y se abrocha la gabardina y se pone la capucha dándole un aspecto algo temerario miro por última vez el lago y empezó a caminar tal vez debería ir a ver cómo les va en el pueblo de tazuna con hora torre de locaje se podía ver a un grupo de personas parados frente a minato estos eran el equipo 7 conformado por kakashi sakura sasuke saí saí aquí no es un muro sin sentimientos ya que saltó bico genillas con habilidades de las filas de rango houn y muambú y los mete a raíz donde los entren alcanzando un nuevo nivel el otro grupo de personas era el equipo 3 conformado por cocina a iri a ico rino estos estaban con duda de por qué el equipo de kakashi estaba aquí entonces minato habló minato bien equipo 3 y 7 les tengo una misión de rango c tendrán que exportar una mercancía al país de las solas el equipo 3 y 7 celebraban en silencio más el equipo 7 ya que los genin de kusina ya sabían de la misión kusina pero minakun no somos demasiados para una misión clase c digo sólo es transportar madera a un pueblo no creo que bandidos se arriesgan a intentar robarnos sólo por unos trozos de tablas dijo kusina dudosa y a la vez algo enojada por lo que decía minato porque no lo estaría es sólo escoltar una caroza y listo no hay mucho peligro como pata enviar a otro equipo como respaldo minato lo se kusina pero el problema no es la mercancía sino el que van a escoltar con la mercancía dijo minato dejando en duda kusina minato pasa senor tasuna es igual al del canon tasuna hola estos son los genin que me van a escoltar miro a los genin dos pelirrojas un peli blanco tres peli negro una pelo rosa que es esto un circo dijo tasuna enojando a todas las genin y la jounin femeninas kusina airi sakura aiko de quien te estás burlando viejo marrano esto lo decían mientras eran sujeta das por sus compañeros kakashi a kusina rino airi sasuke aiko y saiya sakura kakashi calma ustedes recuerden que debemos protegerlo no matarlo esto lo dijo mientras iban soltando de poco a poco a las mujeres minato con una gota estilo anime en la cabeza miraba eso con una vergüenza por cómo se corporaban sus ninjas hijas y esposa bien tasuna san le recomiendo que no siga diciendo eso frente a ellas porque no creo que los chicos estén atentos en vigilarlo a usted a las chicas y al entorno que los rodea ok tasuna solo asiente ante lo dicho por minato bien equipo siete equipo tres salen en diez minutos con esto dicho los equipos se retiran para alistarse diez minutos después se pueden ver al equipo tres y siete en la puerta junto a tasuna listos para partir a la misión kakashi todos listos todos asintieron y kakashi dio la señal para que avancen kusina y airi por ser las sensores del grupo iban al frente kakashi y sakura en la retaguardia rino y sasuke a la izquierda cabe decir que rino y sasuke tiene una rivalidad por ser uchijas aunque en el fondo los dos se respetan y se ayudan y aiko y saiya a la derecha durante el trayecto los genin y hounin conversaban de temas triviales que los ayudará a gastar el tiempo rino oiga tasuna san me preguntaba por qué es usted tan importante como para mandar a otro equipo como respaldo pregunto rino al anciano este solo lo miro y dijo tasuna es que soy como decirlo la máxima autoridad de tu aldea es el ocaje verdad pregunto el viejo a lo cual rima siente pues yo soy el ocaje en el país de las olas por decirlo de una manera rino ahora comprendía en parte porque se requería dos equipos para proteger a un solo hombre por lo que le encomende al ocaje que me diera unos escoltas para transportar esta madera y le dije mi estatus en mi pueblo rino entiendo y para qué necesita tanta tasuna para construir un puente mi país está en una pequeña isla un tanto aislada de la orilla y la única forma de llegar es en barco por lo que un puente no nos vendría mal en caso como estos mira si el puente estuviera hecho gente de otros lugares visitaría nuestra aldea y decir sobre el comercio que nos puede traer además de ser un pueblo pesquero nos viene de perlas el puenterino solo asintió y se fue alejando del viejo los demás ahora sabían por qué necesitaban resguardarlo pero en eso cucina le dice a la caroza que se detenga kakashi también deja de estar conversando con sakura y presta atención a su entorno a iri son 13 14 16 dice esto alarmando a todos que enseguida bajan a tasuna de la carroza y lo rodean en un intento de protegerlo cucina nos superan en número y cuatro de ellos son de nivel hounin y otros cuatro chunin los demás son rangos gemin nos tienen rodeados de un salto bajaron dos hounin acompañados de seis gemin tratan de hacernos creer que sólo ellos están aquí mientras los otros se esconden bandido 1 hoy 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 mira que tenemos aquí mira que no venir sólo viejo que descortécito que no traje nada preparado para los invitados dijo el bandido saben en la posición en la que se encuentran sus oponente cucina usumaki la habanera sangrienta y kakashi del sharingan bandido 2 entrégenos al viejo y se irán de aquí no sanos pero se irán completos dijo el segundo bandido que desde las ramas de unos árboles se escucha una voz que hizo que los bandido dejarán de molestar a sus invitados y le prestará atención dejen de jugar con ellos necesitamos al viejo ya nadie más maten a los otros no los necesitamos lo dijo en un tono de molestia que asustó asustó los bandidos bandido 1 y 2 si sabusa sanma kakashi y kukusina saben de quién se trataba el que estaba en las ramas de aquel árbol kakashi sabusa momochi ninja renegado de kirigakure poseedor de la kurikirifocho o algo así era el nombre xd sabusa kakashi y kukusina es inusual toparse con gente como ustedes en este tipo de cosas y más acompañados de un grupo de mocosos y ustedes largo de aquí o encárganse de los niños de atrás déjenme a estos dos a mí a lo dicho los hounin y genin se retirarán a las ramas kakashi y kukusina estaban asustados estaban ante un un genin de rango ahí estaba claro que ellos dos podían con ellos pero lo que los preocupaba eran sus genin ellos se estarán enfrentando a hounin y chunins sería un suicidio para ellos solos enfrentarse a tal grupo en un descuido sabusa lanza su kurikiri corcholata o como sea ve asustando a hounin y genin kakashi en un intento de salvarlos crea un muro de tierra en lo cual se clava la espada una vez la espada clavada se puede escuchar como sabusa la recoge y salta encima del muro todo un mexichango e intentando cortar en dos a kakashi pero falla cuando tiene que cortar la trayectoria de su espada para cortar un golpe de las cadenas de kukusina haciendo que la espada se agriete un poco sabusa en serio me divertiré con ustedes dijo esto con clara emoción lanzándose ante el quiso 3 y 7 que se quedaron asustados ante el instinto asesino que el nunkenin desprendía